20 horas, 0, 3 minutos, estamos a viernes, viernes último día hábil de la semana. Bienvenidos, viernes 5 de abril del 2024 y está pasando la primera semana del abril en Tarija, llena de actividades culturales, por supuesto. Hoy vamos a estar hablando también de ese tema, pero antes, bienvenidos a este resumen informativo de la jornada. Vamos a tener toda la información aquí a partir de estos momentos. Recuerde visitarnos en nuestra nueva página de Facebook, Canal 9 TV Utarija. Estamos en señal abierta, Canal 9, estamos en el 9 en la grilla de Tigo y en la grilla de cable net de Cosette en el número 75. Recuerde también sintonizar Radio Universidad 92.5 FM en su dial. Márquela dentro de sus favoritos y estará siempre bien informado con Canal 9, por supuesto. Aquí empieza TV U Noticias, edición central. El ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lispergue, manifestó que su autoridad y o el alcalde, Johnny Torres, son los únicos portavoces para informar de la planta de tratamiento de nuestra ciudad. La Comisión Técnica del Consejo Municipal ha devuelto a la Comisión de Medio Ambiente el estudio de concesión del nuevo botadero municipal por documentación incompleta. En acto especial, hoy fue posesionada la directiva de la Red de Sociedades de Investigación Estudiantil de Juan Misael Sarcho, la Red Sociedad. Adolescente acusada de asesinato suscitado en San Mateo por decisión judicial ha vuelto a pasar clases sin ningún tipo de escolta. La máxima autoridad académica de nuestra Casa de Estudios Superiores, el licenciado Jaime Condori, en su faceta deportiva participó de la carrera pedestre de la Facultad de Medicina. Estas y otras informaciones aquí en TV U Noticias, edición central. Los datos del tiempo, atención, ¿cómo estamos con la temperatura? Temperatura actual para hoy, 22 grados centígrados. 22 grados centígrados la temperatura, se pronostican lluvias. La máxima es de 27 grados, fue de 27 grados para esta jornada, la mínima de 18. Mientras que el pronóstico de las provincias atendió, atención, y saludamos a Bermejo, Villamontes y Yacuiba. Bermejo, 24 grados centígrados. Villamontes, 26 grados. Mientras que Yacuiba, 20 grados centígrados. Las tres provincias nubladas. Estas entonces van a ser las informaciones que vamos a desglosar con ustedes. Y empezamos hablando de la planta de tratamiento de aguas residuales. Ya que en conferencia de prensa, el alcalde de Tarija, Joni Torres Terzo, junto al ministro de Medio Ambiente y Agua, como les comentábamos en nuestro primer titular, Alan Lisperguer Rosales, informaron que hasta el 15 de abril se va a terminar al 100% el estudio de diseño final para definir el financiamiento y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Cabeza de Toro. En principio se comprometió a hacer una adecuación a los terrenos. Por lo tanto, nosotros hemos remitido esa adecuación a los terrenos, como hemos quedado en el mes de septiembre. Y por supuesto que esperamos que ahora el ministerio, como se tenía el cronograma, hasta este 15 de abril tenga terminado el estudio de diseño final. Una vez hecho eso, yo también he comprometido como voluntad del gobierno municipal que se postule el proyecto a todas las carteras de financiamiento y nosotros vamos a estar apoyando, ministro, en eso. Entonces, si es que ha habido algún tipo de desinformación sobre el tema, sobre lo que debe hacer el municipio y sobre lo que debe hacer el ministerio, hoy queda absolutamente claro. Los terrenos están ahí, en base a los terrenos hemos adecuado y el ministerio, en base a los terrenos y a la adecuación, termina el estudio hasta el 15 de abril. Vamos a informar el trabajo que se viene realizando en cuanto a la planta de tratamiento de aguas residuales y queremos brindar realmente la información correcta para que la población tenga certidumbre de que sus autoridades, tanto del nivel nacional, pero también del nivel departamental y municipal, vienen trabajando en cuanto a este proyecto. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en coordinación con los técnicos del gobierno municipal, vienen adecuando el estudio para emplazarse en este otro nuevo lugar. Este es el proceso que tenemos actualmente, estamos trabajando en ello. Estimamos que el proyecto lo vamos a concluir, el estudio, en esta nueva locación, lo tenemos que concluir hasta el 15 de abril. Indicar a la población del departamento de Tarija, a todas las instituciones, a los hermanos de la prensa, de que la voz oficial para informar a la población sobre este proyecto recae en el ministro de Medio Ambiente y Agua y en el alcalde del municipio de Tarija. La Comisión Técnica del Consejo Municipal ha devuelto el estudio de concesión del botadero municipal a la Comisión de Medio Ambiente por documentación incompleta y falta de información. Así lo dijo el concejal Erwin Mancilla. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? No tenemos claridad los concejales y la certeza de a futuro, con todos los informes técnicos y estudios, lo que se va a hacer en realidad. No queremos que esto solo sea un cambio. Por ejemplo, de Morros Blancos a Pampagalana, porque en Pampagalana igual tenemos barrios. Ahí está Tarijaños en Progreso, Jesús de Nazaret, Integración, 10 de Diciembre y otras urbanizaciones que siguen creciendo. Entonces, no quiero que se transforme nuevamente en un cambio solamente de lugar y va a llegar a lo mismo a futuro, a afectar a nuestros vecinos. Entonces, no sería la solución. Por lo tanto, necesitamos que nos presenten todos los estudios respectivos sobre el CTR. Entonces, hay todavía un vacío que el Ejecutivo no está pudiendo llenar para dar un poco más de conocimiento al Consejo Municipal y los concejalos podamos hacer el seguimiento y la aprobación de la misma. En un documento público, los comités cívicos de todo el departamento han manifestado la unión inquebrantable en torno a la institución matriz en busca principalmente de proyectos camineros para nuestro departamento. Lo más importante ha sido la reunión que hemos tenido con los comités cívicos de Chaco porque pensamos que uno de los pilares fundamentales del departamento es la unidad departamental. Si no puede haber un resquicio de ninguna naturaleza que haya que tener un problema con el Chaco. Estaba surgiendo un problema. Hay producto de algunas, ¿qué podría decir?, de algunas formas de una dirigente, exdirigente, de plantear, por ejemplo, la revisión de un 45% cuando eso ya está constitucionalizado. O sea, temas de esta naturaleza no se pueden estar tocando, hurgando, cuando nosotros tenemos problemas de integración caminera. Tenemos un serio problema de integración caminera que hasta el día de hoy no podemos haber resuelto con el Chaco. Es un de nuestros problemas. Entonces, la reunión que ha tenido lugar acá hace unos días ha resuelto declarar prioritario la conexión del departamento de Tarija con los océanos Atlántico y Pacífico a través de las fronteras con Chile y el Paraguay. Entonces, a través de un mecanismo caminero en coordinación con los municipios de Chuquisaca, con el departamento de Chuquisaca y Potosí, se está trabajando nuevamente retomando el corredor bioceánico que prácticamente le va a hacer todo bien en el tema económico, productivo y sobre todo de enlace con el mundo, que es lo que le hace falta a Tarija. Más de las informaciones compartimos juntos aquí en TVU Noticias, edición central. En acto público, Lotería Nacional hizo entrega de premios de inefectivo a los ganadores de nuestra ciudad. La directora nacional de la Lotería, Mariana Elida Acuña, fue la encargada de hacer la entrega. Suertuda, dice, no, doña Janet Mariana Galarza. Ella es una afortunada ganadora y una usuaria de la Lotería Nacional que viene comprando, nos contaba hace más de seis años, la Lotería Nacional. Siempre sacaba premios chiquitos, dice, reintegros, 20, 50 bolivianitos. Y bueno, ella no perdía la fe, porque ella, desde la gestión de nuestro presidente Lucho, ha visto que la Lotería apoya bastante y ha empezado a comprar más y con más ganas. Y miren, Dios la ha bendecido justamente con este premio mayor de 150 mil bolivianos. Me encuentro muy agradecida, principalmente con nuestro Padre Celestial y también con la Lotería, que es el brazo social, como decía la licenciada Mariana Elida, de nuestro presidente, ¿no? El cual, gracias por la compra que nosotros realizamos de un billete, ya sea de 10 bolivianos, 20 bolivianos, estamos aportando con un granito de arena para estas ayudas sociales que realiza la Lotería. Por otra parte, la directora María Elida Acuña dijo que el premio mayor en cada sorteo tiene un descuento del 10% al momento de su entrega, monto que es utilizado en obras de beneficencia. En realidad, la Lotería entrega los premios tal cual los difunde, ¿no? Por ejemplo, en el caso de impuestos, no estamos sujetos a impuestos porque somos una institución sin fines de lucro y hacemos obras de beneficencia y de salubridad. Lo único que se descuenta es el 10% del premio grande para el tema de beneficencia, ¿no? Entonces, eso va a una cuenta benéfica y eso está ya dentro de la reglamentación, en realidad, de cada sorteo que está atrás del billete. Entonces, cada persona que compra ya sabe ya que hay un porcentaje que va al ámbito benéfico porque no nos olvidemos que la Lotería se ha hecho para eso, ¿no? Entonces, los premios, al margen de poder entregarse, pues tienen también que tener esa retribución benéfica. También se hizo entrega de artículos de primera necesidad como insumos para cirugías médicas a familias de escasos recursos, dijo finalmente la directora de la Lotería Nacional. Sí, hoy se ha hecho la entrega a tres familias. Ayer hemos estado en el Hospital San Juan de Dios también entregando un material quirúrgico a un joven para una cirugía de cráneo del campo. Hoy hemos estado entregando para Papachakra, para San Mateo y para San Andrés también ayudas benéficas consistente en herramientas de trabajo, alimentos, enseres, para dar una mejor calidad de vida a estas familias, ¿no? ¿Cómo se califica? Bueno, tenemos un equipo multidisciplinario en la Ciudad de La Paz, que es la Unidad de Trabajo Social. ¿Quiénes identifican estos casos? Por ejemplo, usted ve una familia, va a la Lotería Nacional y requisitos que hay que cumplir, mandan a la Ciudad de La Paz, allá se evalúa y una vez que se evalúa y califica a la familia con alta vulnerabilidad de escasos recursos económicos, recién se procede a la ayuda. Las ayudas no son inmediatas, las que son benéficas tardan entre dos meses a tres meses y las ayudas de salud son rápidas, ¿no? Cuando el paciente está internado y requiere urgente, digamos, un material quirúrgico, son máximo 72 horas, ¿no? Que se tarden las ayudas hospitalarias. Pasamos a otro tema, los dos funcionarios de la Asamblea, sorprendidos en horario no habitual en un vehículo oficial, deberán ser sometidos a la justicia, dijo el asambleísta departamental Rubén Reyes. Que no hay control, ¿no? Porque si hubiese control, eso no habría ocurrido. Por ello, lo que esperamos, que las autoridades pertinentes, en este caso el Ministerio Público y las autoridades jurisdiccionales actúen conforme a derecho, porque lo que está mal y sea quien fuera el que cometa la ilegalidad, el ilícito, pues tendrá que asumir sus responsabilidades. Es lamentable que un bien del Estado, como es el vehículo de la Asamblea Legislativa Departamental, haya sido sorprendido en esas condiciones, pero lo que hay que esperar es de que se actúe y que sean los organismos del Estado, los organismos que la ley establece, que apliquen la sanción que corresponda. Más de las informaciones, por otra parte, el asambleísta Rubén Reyes manifestó que la próxima semana se llevará adelante una importante actividad, será una teletón en pro de las familias damnificadas de Bermejo. Estamos a la espera de que el Gobierno Municipal de Bermejo emita una ley de declaratoria de desastre para que en función de ello se activen mecanismos desde el Gobierno Departamental o en su caso del Gobierno Nacional para apoyar. Y actualmente en Tarija se ha iniciado una campaña de recolección de ayuda para Bermejo en el Comité Cívico de Tarija, aquí frente a la Plaza Principal. Yo quiero ponderar de manera plena la buena voluntad de las autoridades de la Universidad Juan Michel Saracho del Canal 9 Televisión Universitaria, que han comprometido para la próxima semana apoyar en la realización de una teletón buscando ayuda. Y quiero pedir a los medios de comunicación de Tarija que puedan apoyar y sumarse y a la ciudadanía y a los residentes bermejeños que puedan hacer llegar su granito de arena para estas familias que han tenido este grave desastre. Muy bien, por supuesto, toda la colaboración y la solidaridad para las familias de Bermejo que han sufrido por esta inundación que se dio en Bermejo el martes de esta semana. Vamos con más informaciones. El asesor de la Asamblea Departamental, Javier Gutiérrez, informó que la teletón se realizará el sábado 13 del presente mes a las 8 de la mañana. Empezará de 8 de la mañana a 4 de la tarde y será en el frontis del Comité Cívico. Este evento será transmitido por televisión universitaria. A partir de este lunes que viene, vamos a estar hasta el 13 de abril, la gente poco a poco va tomando conocimiento de este punto de acopio, va traiendo sus bolsos como pueden ver. Y lo más bueno también es que la Universidad Saracho va a colaborar en esta campaña, vamos a hacer un teletón el día 13 de abril, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces, eso va a ser, esta semana que viene, se va a socializar en el campus universitario con las distintas facultades para poder así trabajar con los alumnos y también que ellos puedan sumarse a este teletón que es de mucho beneficio para la gente de Bermejo que necesita. El teletón va a ser aquí en el frontis del Comité Cívico, de 8 a 4 de la tarde como le dije. Y bueno, esperamos que todos se sumen, que los medios televisivos, radiales, esperemos este día para que así sea un éxito y bueno, podamos colaborar con la gente de Bermejo. También está llegando el subgobernador de Bermejo, está trayendo los vehículos, está trayendo gente y ellos van a ser los encargados de recolectar, como te dije, hay gente que viene, no hay en qué ir a retirar de su domicilio. Entonces, ese día vamos a poder movilizarnos en vehículo y vamos a poder recoger todos los donativos que hay que ir a las casas. ...de temas son las 20 horas con 20 minutos. Hablamos de la decisión de la jueza de instruir que un adolescente involucrada en un asesinato pueda volver a clases. Esto ha provocado que los padres de familia de la unidad educativa en Inseto Arce retiren a sus hijos del establecimiento. Así lo manifestó la doctora María Eugenia Gareca, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. ...donde la jueza ha determinado de que el adolescente pueda, ella, retomar lo que son su estudio dentro de la unidad educativa. Ya nosotros como Defensoría, ahí lo que participamos es realizando los informes psicosociales que realizamos de la adolescente ya menor de edad, supuestamente en la cual estaría involucrada en este lamentable hecho. Sucedido en la unidad educativa, que padres de familia estarían sacando a sus hijos porque, bueno, la adolescente fue a pasar clases. Bueno, nosotros como Defensoría vamos a hablar con los padres de familia, vamos a hablar con el tema del director, ya para que, bueno, quién tiene que tomar esta decisión es lo que es la dirección distrital, es la parte educativa, ya también una autoridad judicial, porque la Defensoría no dicta resoluciones, dicta una autoridad judicial y se debe cumplir. Y también orientar a los padres de familia, orientar a los niños, niñas, adolescentes y también volver necesarios y volver a dar un nuevo taller. Más información, hoy se realizaron las elecciones para las autoridades infantiles del municipio de Tarija. El licenciado Samuel Fernández indicó que alrededor de 93 niños participaron de la emisión de su voto. Han tenido 92 inscritos en los cuales se presenta distintos sectores. El 12 de abril a las 9 de la mañana en el Salón Consistorial del Gobierno Municipal va a existir la posesión por parte de nuestra máxima autoridad, doctor Leoni Torres Terzo, que va a tomar posesión a cada uno de los concejales. A las 10 de la mañana del 12 de abril va a ser la primera sesión de los concejales del cual se va a elegir la mesa directiva, presidente del consejo, vicepresidente y secretarios que van a conformar a través de las comisiones correspondientes de las autoridades infantiles. De las autoridades infantiles cada gestión es diferente. El 2023 las autoridades infantiles han podido ver la parte legislativa, el marco normativo, una ley municipal, una ordenanza municipal en ese sentido que se aprobó la ley de parques infantiles. Los proyectistas justamente han sido autoridades infantiles que han cogido alguna necesidad de un determinado sector. Es plasmado a través de la instancia correspondiente. Ellos aprueban como autoridades infantiles, posteriormente se emiten al Consejo Municipal de Mayores. El Consejo Municipal ante el Pleno socializa, permite para su promulgación la parte ejecutiva del gobierno municipal. Cambiamos de tema. Se presentó una denuncia de explotación laboral en la zona del mercado campesino. El abogado Pablo Paredes sostiene que se están realizando operativos con la finalidad de comprobar o descartar este hecho. El día de ayer se supo de una denuncia de una posible explotación laboral a adolescentes en mediaciones de los comercios del mercado campesino. Esta denuncia llegó a conocimiento de la Defensoría del Pueblo y se hizo en el sentido que en manera conjunta con el gobierno municipal de Tarija, a través de Defensoría de la Niñez y Adolescencia, se realizó una inspección al lugar de los efectos de detectar estas situaciones. Bueno, en ese sentido, se pasó a estos negocios, a los cuales se hacía referencia. Bueno, sin embargo, a ello no se constató casos de explotación laboral a adolescentes. Sin embargo, bueno, se ha hecho este recorrido. No va a ser el primero ni el último. El trabajo infantil, el trabajo adolescente, que lo vemos en nuestras calles, que lo vemos en nuestra ciudad, que no escapa de nuestra realidad. Bueno, embargo, el gobierno municipal de Tarija está trabajando en el empoderamiento de esos niños, en el seguimiento de estos casos, en la restitución de derechos. En otro tema dentro del ámbito universitario, el técnico de sistemas de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, estamos hablando del ingeniero Henry Jurado, hace conocer el mecanismo para utilizar las tres redes del Wi-Fi para docentes, para estudiantes y para administrativos. Y también, cómo pueden ingresar al sistema y gozar de este beneficio. Los estudiantes, la red se llama Estudiantes 2024, y pueden conectarse ahí. Una vez que le den conectar, les va a pedir, les va a abrir en realidad un portal, una página, donde tienen que poner unos credenciales, vale decir, el usuario y contraseña. Estos usuarios y contraseña corresponden, están casados con su usuario y contraseña, que acceden al sistema académico TARQUIA. Darle a acceder y les va a decir una nota de bienvenida, que ya están conectados a la universidad, y eso sería todo. Para docentes, ¿cómo serían los pasos que deben seguir para poder conectarse? Los docentes, de la misma manera, buscan una red que se llama Docentes, simplemente Docentes. Entonces, le dan conectarse, les va a abrir una pequeña ventana donde les va a pedir el usuario y contraseña o identidad del docente. Entonces, el docente tiene que utilizar el usuario de TARQUIA, con el que se conecta al sistema TARQUIA, pero en contraseña estamos, por temas de seguridad, estamos poniendo que puede acceder con su número de carnet de identidad, un punto y las primeras iniciales de sus apellidos en minúsculas. Y, por último, los administrativos también se conectan buscando la red administrativos, simplemente con ese nombre. Le dan a conectarse, de la misma manera les va a pedir el usuario y contraseña, que en este caso es el usuario del PAS, y la contraseña lo mismo, el carnet de identidad, punto, y las iniciales de sus primeros apellidos. De todas maneras, estamos desplegando nosotros gente por las distintas unidades, todo eso, para poderles ayudar a conectar tanto administrativos como docentes. Y de la misma manera que los estudiantes, si algún docente tuviera algún problema en poderse conectar con algún dispositivo, no dude en pasar por el DETIC, que nosotros los técnicos les vamos a colaborar para que puedan acceder de manera correcta a la red. Más temas de nuestra institución. Atención a todos los estudiantes, porque este 11, 12 y 13 de abril, la Universidad Juan Luis Elstracho será sede del Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios, que contará con la presencia de importantes conferencistas, que brindarán charlas en todas las carreras para fortalecer la academia. En el informe, la organizadora del Congreso, Maritza Guzmán. El Congreso de Universidades que se lleva a cabo el día 11, 12 y 13 de abril, en nuestra chura Tarija, están llegando de diferentes universidades a nivel nacional. Dentro de las actividades que nosotros tenemos, van a ser las conferencias que se van a llevar a cabo los días, los tres días, por las mañanas, en los diferentes auditorios de cada universidad y de cada carrera que tenemos dentro de la universidad. Con este encuentro, se busca movimiento económico para el departamento, promocionando el turismo. Vamos a tener una feria gastronómica, que va a ser en el Parque Temático, el día viernes y sábado, donde están todos cordialmente invitados, para que puedan probar los diferentes platos típicos de aquí, de Tarija. Los estudiantes de las diferentes universidades privadas, que deseen participar del Congreso, las inscripciones se realizan en los diferentes ingresos del campus universitario. Estamos con la promoción ahora de 120 bolivianos. Los 120 bolivianos estamos dando exclusividad para los universitarios de la Zaracho, porque estamos organizando juntamente con la FUL de la universidad y con otras personas más que son adherentes a la Universidad Zaracho. Y 220 bolivianos, que es para los estudiantes de las diferentes universidades, que es la Domingo Sabio, la Católica, la UNO, y para algunos institutos también que quieran ser partícipes de este congreso que estamos organizando con mucho esfuerzo para que puedan salir hacia adelante la gente profesional. Bueno, si son de la comunidad universitaria, atención que no se pueden perder este congreso estudiantil. Hablamos ahora de la Facultad de Medicina, que está cumpliendo 23 años, y en este aniversario realizó una carrera pedestre, en donde participaron autoridades universitarias, facultativas, docentes y estudiantes, además de atletas externos. Estoy viviendo bastante entusiasmo de parte de los estudiantes, de los docentes que también están participando, y también de los administrativos. Están atletas visitándonos de las diferentes asociaciones, por ejemplo, he encontrado de la Asociación de Atletas Máster, que también han venido, tanto hombres como mujeres, y realmente para la Facultad de Medicina es un honor poder tener acá al vicerector que nos pueda acompañar en esta carrera. Esta actividad fue apoyada por la Guardia Municipal para brindar la seguridad a los competidores en todo el trayecto hasta llegar a la meta. El Gobierno Autónomo Municipal está brindando el apoyo en cuanto a la seguridad, a esta actividad bonita que está realizando la Universidad Juan Miguel Zaracho a través de la Facultad de Medicina, quienes están de aniversario en esta Maratón 4K. La máxima autoridad académica participó del evento para motivar a los estudiantes a llevar una vida sana con el deporte. Estamos participando también conjuntamente con varios docentes, administrativos y así también los estudiantes de la carrera para poder resaltar este aniversario también de lo que es la Facultad de Medicina. Estamos aquí para poder un poco incentivar también a los estudiantes y a todos quienes son miembros de esta carrera para que puedan participar en esta carrera de pedestal. Este evento finalizó con la entrega de premios que fueron donados por diferentes instituciones y también destacar el apoyo del asambleísta Carmen Rosa Valencia que hizo llegar las medallas de premiación para entregarse a los ganadores de las diferentes categorías tanto en mujeres como en varones. ¡Qué bien que tengamos tantos deportistas dentro de nuestra comunidad universitaria! Por supuesto, la educación va de la mano también con el deporte. Mente sana y cuerpo sano. Vamos a seguir informando en el ámbito de la actividad universitaria. Hoy se realizó la posesión de la Red de Sociedades Científicas de Estudiantes de nuestra Casa de Estudios Superiores. El acto contó con la presencia del licenciado Jaime Condori, vicerector de la universidad, y la secretaria académica, la ingeniera Silvana Paz. Empezamos un camino de dos años que dura nuestra gestión. Vamos a tener muchos retos, muchos desafíos. Sí, es cierto. Pero yo creo que dentro de las sociedades hay personas muy capacitadas, hay líderes, tenemos personas estudiantes con muchas habilidades. Y creemos que lo vamos a lograr de la mejor manera. Mejorar el ámbito de la investigación, de la capacitación, de la extensión dentro de la universidad, que es lo que buscamos nosotros como sociedades científicas. En función de eso solicitamos la ayuda también de las autoridades. Ahorita se encuentra el vicerector, el rector, la federación universitaria local. Son autoridades que nosotros necesitamos para cumplir los objetivos que tenemos como red. Buscamos apoyo de la universidad. Estamos en esa tarea de Juan Luis de Saracho para poder impulsar lo que es la investigación. Y precisamente estas son las instancias que van a poder impulsar esta tarea, que es muy importante para nosotros porque contribuye significativamente a lo que es la formación académica. Y necesitamos investigar diversos temas para poder contribuir a la solución de diversos problemas. Es muy importante que los estudiantes estén organizados, es decir, a distintas facultades, para que a través de la red puedan impulsar lo que es la investigación. Es una de las actividades que hemos venido trabajando en este último tiempo para poder desarrollarla. En cierta medida, es una de las actividades más importantes que contribuye a la formación de los estudiantes. Muy bien, dejamos el ámbito universitario para adentrarnos en las noticias entre general. El alcalde de Tarija, Joni Torres Terzo, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Deportes, junto a la Subalcandía, inauguró dos nuevas aulas equipadas con mesas y bancos en beneficio de 363 estudiantes de la Unidad Educativa de Turumayo. Aquí está la información. En la Unidad Educativa de Turumayo, el día de hoy estamos entregando estas dos hermosas aulas, nuevitas. Nos han costado aproximadamente unos 250 mil o un poco más de bolivianos. Pero con todas las demás refacciones y reformas que hemos hecho al colegio, hemos terminado con un presupuesto de 750 mil, como con desayuno escolar, con transporte, con infraestructura. Estos bancos, por ejemplo, porque los 252 mil, más o menos, es sólo la infraestructura. El equipamiento de ambos cursos es otro costo. Y así, pero, como decía, a los padres de familia, yo creo que la educación no es un gasto, la educación es una inversión. Quien quiera realmente tener una oportunidad en la vida, tiene que estudiar. Esa es la diferencia entre unos y otros. Nosotros venimos luchando desde hace ocho años, más o menos. Sin embargo, estamos empezando con estas dos aulas que nos sirven de mucho. Es muy bienvenido para nosotros. Y agradecemos muchísimo al señor alcalde, al señor subalcalde, a los todos técnicos que nos han apoyado siempre en tema de infraestructura y también inmobiliario. La educación nos abre los ojos. Es un pilar muy fundamental, más que todo en nuestro país, en nuestras comunidades. Quisiera agradecerle al señor alcalde por las dos aulas, por haber construido dos aulas, la cual recibimos con gusto e infinito agradecimiento. Gracias, quiero darle. En principio, tenemos la alimentación complementaria. Alcalde, agradecido por eso. Luego tenemos el transporte escolar. Cuatro rutas tiene Turumayo y cinco con una nueva que se va a inaugurar. Y lo más importante, las dos aulas, alcalde, nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y la mejor forma de sacar adelante un país, un pueblo, una comunidad es a través de la educación. Pero para la educación hay que ofrecerle condiciones y eso es lo que está haciendo el municipio. Muchas gracias, alcalde. Cuando son las ocho de la noche con treinta y cinco minutos, hacemos una breve pausa y enseguida vamos a continuar con más de la información aquí en TVN Noticias, edición central. Asamblea Legislativa Departamental de Tarija. Entendimos que somos parte del desarrollo de nuestra región. Propusimos la Ley de Transferencia Público-Privada como una herramienta para revitalizar la economía de nuestros productores. Buscamos el fortalecimiento productivo para el gobierno departamental y el regional del Gran Chaco, donde logremos diversificar los proyectos en el área urbana y rural con pequeñas contrapartes de sus beneficiarios. Vamos a apoyar a los municipios y a las provincias con el uso de maquinaria y recursos económicos que serán transferidos a asociaciones, cooperativas y organizaciones privadas que orienten sus esfuerzos a mejorar la producción en todo el departamento. De esta manera, hermanamos a nuestro Chaco con nuestra tarija, reactivamos nuestra economía y generamos esperanza y desarrollo a nuestra población. Juntos, por una tarija con futuro, gestión Alambarca, Asamblea Legislativa Departamental de Tarija. En el laboratorio de análisis clínico de la Universidad Autónoma Juan Miguel Zaracho le brindamos lo mejor en análisis de laboratorio. Estamos habilitados como laboratorio general microbiológico nivel 1 por el Ministerio de Salud. En nuestro laboratorio todos sus estudios están garantizados por nuestra experiencia y alta valoración profesional. visítenos en el campus universitario. En realidad creo que el mundo entero en el trabajo necesitan internet primero incluso yo que solamente soy rapero necesito estar siempre conectado para hacer lo que yo quiero. ¡Contigo! Velocidad, calidad, cobertura siempre con mi Tigo tengo conexión segura paso por el valle por los llanos y la altura y no me quedo sin señal ¡Oye! ¡Qué locura! ¡Ey! Tigo la red móvil más rápida de Bolivia en los UCAS Speed Test Awards este proceso regulado y fiscalizado por la ATT Leroy es un estudiante de artes marciales del distrito de Harren que está buscando alcanzar el nivel final el nivel de dragón para ser un maestro del Kung Fu con una orientación total de sus costumbres a pesar de ser afroamericano El último dragón La Universidad Informa Dentro de su misión de ser una institución líder e innovadora la Universidad Autónoma Juan Miguel Zaracho ha estado implementando tecnologías de información y comunicación desde el 2008 incorporando nuevas soluciones año tras año sin embargo desde el 2018 bajo mandato del licenciado Eduardo Cortés Valdivieso como rector se asumen varios desafíos tecnológicos al constatar que la masiva afluencia de estudiantes incrementó el número de usuarios en la red inalámbrica ocasionando congestionamiento y un lento servicio de internet muchos usuarios intentaban conectarse a un único dispositivo inalámbrico lo que daba lugar a problemas significativos de desconexión y balanceo de carga llegando al punto de reconocer que la capacidad de la tecnología actual había alcanzado su límite con el compromiso de buscar soluciones las autoridades universitarias abren nuevos espacios y escenarios para que los estudiantes pudieran conectarse a los sistemas académicos y administrativos la universidad decide implementar una nueva tecnología adoptando una infraestructura de red inalámbrica gestionada 100% en la nube ahora se están beneficiando los 25 mil estudiantes aproximadamente 950 administrativos aproximadamente mil docentes pero esto nos permite democratizar y revolucionar la parte tecnológica no puede ser que a estas alturas del siglo XXI sigamos anclados en el pasado sin tener este tipo de servicios esta revolución tecnológica nos va a permitir sin lugar a dudas cumplir con la misión y visión de nuestra universidad cumplir con el tema de una formación integral porque el docente y el estudiante va a estar atento a lo que ocurre dentro de nuestro medio como así también fuera va a estar atento a los nuevos modelos educativos que imperan en el resto de las universidades el proyecto ampliación y reposición del sistema de comunicación wifi de la universidad autónoma Juan Misel Saracho llega a los campus universitarios de Yacuiba Bermejo Villamontes y Tarija integrando a nuestra universidad con tecnología de punta para democratizar el acceso a la información como nunca antes se hizo a favor de docentes estudiantes y administrativos con ética y responsabilidad social cine premier los últimos estrenos en la mejor calidad sábados y domingos a las 21 horas canal 9 alma de tarija hecha televisión y y y y y y y y i y ¡Suscríbete al canal! Miles de personas homenajean en Irán a los siete militares muertos en un ataque al consulado de ese país en Damasco. Homenaje en Irán a los siete militares muertos en un ataque contra el consulado de ese país en la capital de Siria, atribuido a Israel. Entre gritos de muerte a Israel y muerte a Estados Unidos, miles de personas participaron de una procesión fúnebre que se desarrolló sin incidentes en el centro de Teherán, coincidiendo con el Día de Jerusalén, que se celebra el último viernes del Ramadán en varios países en solidaridad con los palestinos. Los féretros de los siete miembros de los Guardianes de la Revolución, el Ejército Ideológico de la República Islámica, fueron colocados en los remolques de dos camiones estacionados en una de las principales plazas de la capital. El guía supremo iraní, el Ayatollah Ali Khamenei, ya prometió el miércoles que Israel será bofeteado por el ataque de Damasco y avisó que sus esfuerzos en Siria no lo salvarán de la derrota en la guerra de Gaza contra el movimiento islamista palestino jamás. El ataque del lunes, que según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos causó 16 muertos, es el quinto imputado a Israel en Siria en apenas una semana. Las fuerzas israelíes no confirmaron su responsabilidad, aunque el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo el viernes que su país está actuando contra Irán y sus aliados, defensiva y ofensivamente. Israel aseguró que permitirá el acceso de ayuda humanitaria por un paso fronterizo en el norte de la franja de Gaza. El anuncio se produjo luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condicionara su apoyo a medidas para proteger a los civiles palestinos. La Casa Blanca aseguró que la política estadounidense con respecto a Gaza estará determinada por la evaluación de la acción inmediata de Israel sobre estos pasos. Es la primera vez que Washington plantea la posibilidad de condicionar el apoyo a Israel desde el inicio de la ofensiva militar lanzada contra Gaza en respuesta al ataque del movimiento islamista palestino Hamas el 7 de octubre. La situación humanitaria es especialmente crítica en el norte de la franja, donde apenas llega ayuda humanitaria, y la población se encuentra amenazada de una hambruna inminente, según la ONU. El gobierno israelí también habilitará el puerto de Asdod, a unos 35 kilómetros por carretera de Gaza, para la recepción de ayuda, y autorizará un aumento de las entregas desde Jordania al territorio palestino. La conversación entre Biden y Netanyahu se produce después de la muerte el lunes de siete colaboradores de la ONG estadounidense World Central Kitchen, del chef José Andrés, en un bombardeo israelí en Gaza. Israel reconoció que el ataque fue un grave error. Tanto World Central Kitchen como la organización Open Arms, que había colaborado en el primer envío de un barco con ayuda humanitaria este mes, suspendieron sus operaciones en Gaza. Ecuador declaró persona no grata a la embajadora de México, Raquel Cerures Meque. La medida se produce en respuesta a las declaraciones que hizo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre las más recientes elecciones en Ecuador, en las que resultó elegido el mandatario Daniel Novoa. El gobierno ecuatoriano consideró muy desafortunados los comentarios de López Obrador y pidió a la embajadora abandonar el país, pero señaló que esto no significa la ruptura de las relaciones diplomáticas. López Obrador aseguró el miércoles que en las elecciones de Ecuador, el magnicidio del centrista Fernando Villavicencio en agosto hizo que cayera la intención de voto de la izquierdista Luisa González, que lideraba las encuestas. González era la candidata del partido del expresidente Rafael Correa, prófugo y sentenciado a ocho años de cárcel por corrupción. El popular exmandatario había sido duramente criticado por Villavicencio. El presidente de México también dijo que se creó un ambiente de violencia. En los comicios resultó ganador el actual mandatario Novoa, quien ha denunciado amenazas de muerte desde su campaña y suele usar chaleco antibalas en eventos públicos. Hasta hace unos años Ecuador era considerado un oasis de paz entre los mayores productores de cocaína, Perú y Colombia. Pero la violencia de las bandas criminales ligadas a cárteles internacionales ha ido en aumento, elevando la tasa de homicidios de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018, al récord de 43 el año pasado. Informaciones del ámbito internacional. Y ahora, atención, vamos con nuestra nota curiosa. Pese a los múltiples beneficios que tiene el consumo del mango, además de su delicioso sabor, hay personas con ciertos padecimientos que no pueden consumir estas frutas. Sepa cuáles son. Ya que las frutas son alimentos ampliamente recomendados, algunas tienen sustancias que no son compatibles con nuestro organismo, pues provocan reacciones o incrementan los síntomas de ciertas enfermedades. En este caso, hablamos del mango. Pues, aunque nos trae muchos beneficios, hay un grupo de personas que deben moderar la ingesta o evitarla, ya que sus nutrientes no son compatibles con ciertos padecimientos. En ese sentido, no es recomendable que las personas con problemas gástricos coman esta fruta, debido a que algunas variantes del mango pueden llegar a tener altos niveles de acidez que empeoran esta condición. Asimismo, quienes padecen diabetes podrían sufrir alteraciones en los niveles de glucosa en su sangre si consumen este alimento rico en azúcares y carbohidratos. Personas que sufren de estreñimiento crónico también podrían verse afectadas, pues la fibra del mango ocasiona gases intestinales, inflamación y en grandes cantidades impide las evacuaciones. Finalmente, quienes padezcan migrañas regularmente tienen que tener cuidado con esta fruta, ya que su ácido fólico ocasiona mareos y dolores de cabeza. Recuerda que debes consultar a tu médico ante cualquier padecimiento y antes de realizar cualquier cambio en tu dieta. Y muy bien, de esta manera cerramos la presente entrega informativa, como siempre agradeciendo a todos ustedes por su gentil atención, por su preferencia, por estar siempre junto con nosotros. Esto es Canal 9 Televisión Universitaria y les invitamos a que nos sigan en nuestra página, nueva página en Facebook, Canal 9 TVU Tarija. Síganos en Facebook, denos su apoyo, su like y por supuesto va a estar siempre en compañía de la mejor programación. Los queremos mucho a todos ustedes. Canal 9 es el alma de Tarija Hecha Televisión y claro que sí, somos identidad tarijeña. Recuerde, 92.5 en su dial Radio Universidad, también para que ustedes estén muy bien acompañados en donde quiera que se encuentren. Muchas gracias, feliz fin de semana. Recuerde pasar por las actividades que tiene la Casa de la Cultura en este abril en Tarija. Esta noche están disfrutando de lo mejor del rock en el teatro de la Casa de la Cultura. Este fin de semana vienen buenas actividades también, tomen cuenta. Y el lunes nos encontramos nuevamente a partir de las 8 de la noche con lo mejor de la información. Feliz fin de semana. Adiós. 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 Comunicamos a los deudores morosos de televisión universitaria que deben pasar por nuestras oficinas a fin de honrar sus obligaciones hasta el día de hoy.